Le va a pegar Pérez García, señores, atención, 27 de juego, aníme 6, pegue el arco, Pérez García, un tirito de Pérez García, no se le queda mal. Le pego con todo Castaño, pero que queda bochando por así, le queda ahora Chiverría, levanta el juego, va a buscar a Maggiolo, le queda Leone, salta Leone, domina por así, remate, viene el gol, Peñalba, gol, gol, gol. Peñalba, Peñalba lo hizo, a los 27 minutos de juego, tras el tiro libre fácil de Pérez García, el balón volvió al área, porque iba bochando por así, nadie podía capturarla, nadie podía agarrarla, le quedó a Peñalba, de espalda, se dio vuelta, se acomodó, le pegó con zurda, a la ratonera, sube pala, izquierda de Silva, que se arrojó, pero no llegó nunca, gana Tigre, señores, 28 minutos de juego, en un partido que tenía de todo menos el gol. La primera emoción es para Tigre, le hizo Peñalba, gana el matador, octavo de final, gana Tigre, 28 de juego, ganó Peñalba, Tigre 1, Olimpia 0. Y va Salguello por la pelota, rebota el Leone, la revienta Chivarría de la mitad de la cancha, para que salte Bota con la marca de Mansur, se anima Botita, va Botita con la marca de número 5 de Olimpia, pasó con un caño, tremendo caño de Bota. Alala, lo quiso Botita, qué maravilla, qué lindo el fútbol, recibe Bota, Pérez García ahora, cortada para Bota, sale el área, le faltó la última punta, una pena, pero la jugada que armó Bota ya merece el aplauso. La jugada Peñalba, va a pegar para Leone, va el número 11, centro de Ramiro, está el cabezazo, viene, Gol, Pérez García, gol, 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 se tire, Pérez García de cabeza lo hizo, a los 19 minutos del segundo tiempo, una jugada que arrancó con un caño, sublime de Bota, Mansur, que no puede terminar con la jugada de 19, que siguió, sin embargo, con Leone, le quedó el centro de la izquierda, y apareciendo en posición de 9, Matías Pérez García para fusilar, de cabeza el arquero Silva, que no pudo hacer nada, gana Chile, y esto sí es ventaja, gana Chile por los goles, para ir tranquilo a Asunción, gana el equipo de Gorocita, en 20 minutos de la parte final, final, por el centro de Leone, por la cabeza de Pérez García, Tigre 2, Olimpia 0, 20 minutos del segundo tiempo. A ver qué pasa, 32 de la parte final, una picardía de Galván, una picardía del Capitán de Tigre, está para pegarle también, por así, el 24 Ortiz, que se agrega ahora, y ahora los reclamos son de los jugadores de Olimpia. Sí señor, y para aquí, para allá, que la barra ya está adelantada, a ver qué pasa, va por el descuento, Olimpia, sigue el envío, ¡qué golazo! ¡Gol! Miranda de tiro libre, ¡gol! Y Olimpia de Paraguay, nos sorprendió finalmente, no pegó la pelota, Remiño Miranda, el 15, un tiro libre hermoso, al ángulo, sobre el ángulo superior izquierdo de García, que voló para la foto, pero no llegó nunca, se grita con todo, en la tribuna paraguaya, descuento, Olimpia, 33 minutos del segundo tiempo, Remiño Miranda de tiro libre, parecía que le pegaba saliendo, finalmente fue Miranda, ya clavó en un ángulo, tremendo, tiro libre del 15, ahora gana Tigre, le gana 2 por 1, descuento Olimpia, golazo de Remiño Miranda, 33 minutos de la parte final. ¡Gol!